Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. A las puertas del último trimestre del año, la ejecución presupuestaria del gobierno en materia social y de infraestructura apenas es de un 35% según datos del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras. Eso puede significar unos 5.600 millones de lempiras versus unos 17.500 millones que debieran ser invertidos. Por su parte, las autoridades de finanzas justifican la baja ejecución presupuestaria. Está casi 10% arriba de la ejecución que se dio en el primer año de gobierno del presidente Lobo. Si nosotros comparamos la ejecución del primer año de este gobierno con el último año, no cabe duda que va a ser diferente. Por eso hay que ser bien justos y equitativos a la hora de hacer mediciones. Según este ex ministro de finanzas, la baja inversión pública impacta negativamente en el crecimiento económico y la competitividad del país. La medida en que se retrasa la construcción de un hospital público, quiere decir que la atención médica no existe. Si no hay una carretera que genere acceso al mercado, entonces los pequeños productores de café no pueden sacar su producción al mercado. Estos son realmente algunos ejemplos de cómo la falta de inversión pública afecta al ciudadano corriente. En su último informe sobre los desafíos de la inversión pública, el FOSDE también advierte que el sobreendeudamiento interno y externo de Honduras alcanzó cifras alarmantes. Además ven con preocupación el hecho que los fideicomisos otorgados a través de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas, como el caso de la NE, no avanzan como se esperaba, lo que representa un atraso a la inversión pública del país. Prácticamente todo lo que tiene que ver con inversión pública se le está entregando a una instancia que no está generando los mejores resultados, por lo menos en los años en los que ya está funcionando, y se avizora incluso que la probabilidad de que esa respuesta favorable en el país se encuentre todavía más limitada en el corto plazo. Se ha hecho. Yo creo que no debemos de ser tan pesimistas y ver las cosas de esa manera. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande de trabajo desde su alianza y en suma todas las instituciones del pueblo, porque recuerden que estos proyectos, estos fideicomisos, se manejan bajo la figura del comité técnico, donde estamos educados tanto el sector gubernamental como la empresa privada, deportándonos por sacar adelante al país. El FOSD propone que exista una mejor planificación de toda la inversión pública, la cual debe ir de la mano de una estrategia para incrementar la productividad, con el fin de sacarle el mayor provecho a la inversión. Jerry Carvajal, Telenoticias.